Por ello me limitaré a dejarles tres cosas claras. La primera, no son ustedes quienes para hablar de libertad de expresión. Ustedes, machistas, racistas, homófobos, ustedes que niegan toda la expresión de quien no es como o no piensa como ustedes. Ustedes, los del pensamiento único, no tienen ni idea de lo que es la libertad de expresión, porque la pisatean día a día. Segundo, ustedes, el franquismo vivo, vienen aquí a pedir la libertad de expresión para el nombre de ella poder seguir insultando, atacando, mintiendo, generando odio y crispación. Ustedes, que ensalzan los gobiernos de la dictadura franquista, vienen aquí a pedir libertad de expresión para aplicarla de la misma forma que aquel generalísimo que tanto recuerdan. No, lo que ustedes practican no es libertad de expresión, señores y señoras de Vox. Lo que ustedes hacen es intentar fracturar la sociedad enfrentando unos a otros. Y tercero, no nos van a dar ni una sola lección sobre la libertad de expresión a quienes hemos sufrido durante cuatro años sus mentiras, su manipulación, su criminalización y su odio a todo un pueblo y sus habitantes, como es Alshasu. No nos van a dar lecciones aquellos que no dudaron en acudir con sus cámaras y medios a regodearse del dolor y el sufrimiento de unas familias y todo un pueblo utilizando bulos, mentiras, sin escrúpulos. A ver, señorías, silencio, por favor. No, no son quienes... Señorías, silencio, por favor. Silencio. Respeten, respeten, por favor, a la oradora. Silencio. No, no son quienes para hablar de la libertad de expresión. No tengan duda de que seguiremos haciéndoles frente. Nosotras, sí, defendiendo la libertad de expresión para todas las personas, sean de su agrado o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco e AJPNV tiene la palabra el señor Legarda Urán.